El año pasado hicimos la primer peña folclórica y fue muy bien, la gente quedó muy contenta y pidió hacer que hagamos otra, así que este año repetimos y este viernes hacemos en el Club Neuquén, como dijiste, a las 21 horas la peña folclórica, la segunda edición. Nos acompañan varios grupos de músicos como Amancay, el Dúan Dariego, Los Rieles. Y imagino yo que todo lo recaudado tiene que ver con otras acciones que llevan adelante que son la esencia, lo gran objetivo que percibe SUMA. Sí, así es. Bueno, este año tenemos como un desafío mucho más grande que el año pasado porque el año pasado nosotros teníamos tres merenderos que abastecíamos, ahora son ocho. Aparte de los tres barrios que siempre trabajamos, que es San Martín, Antártida y Moscón y Viejo, ahora tenemos Villa 351, Villa Huesito, Caritas y otros barrios más. Antes hacíamos mil platos de comida, ahora hacemos mil 700 por semana. O sea, creció mucho la necesidad, nuestros gastos fijos en nuestra sede. Entonces, por eso la peña, como la gente nos acompaña, es un gran sustento para poder llevar adelante todas las actividades, digamos, porque la gente ahora es cuando más nos necesita y no podemos aflojar. Gracias.